De derrenedo a celores, siguiendo la carretera, En el pueblo de Sopeña, tengo yo la misma arena, Qué bonito valle, valle de Cabo Hernigán, Qué bonito valle, valle de mi tierra, La collada, la collada, llueve pasar, La collada, la collada con mi zagal, Carretera de Carmonacua, Todo yo la paseaban, A largos de la noche ya, A largos de la mañana, A largos de la noche ya, La luz de la mañana Se levantan a la pieza los carreteros de fama Es eso es la collada Te asomas al rivelón Desde allí verás que almorará Flor de los albanqueros La collada, la collada llueve para sal La collada, la collada La collada, la collada llueve para sal